Flor Rentería Medina, subsecretaria de Educación en la Laguna de Coahuila, vio a conocer que solo 20 escuelas de las poco más de 800 que se encuentran en la región se verán beneficiadas con infraestructura y mobiliario durante este ciclo escolar. La inversión será de un millón de pesos por cada institución en su primera etapa. Señaló que son pocas las escuelas debido a que Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, presupuestó solo 220 millones de pesos al Estado. Sin embargo, aseguró que las siguientes etapas se definirán en los próximos días conforme se libere el presupuesto para educación que otorga el gobierno del Estado de Coahuila, quienes tienen un compromiso con la masa estudiantil. La encomienda que nos ha dado el señor gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es de un gran compromiso, es estar cerca de las escuelas, es atender cuanto antes estas necesidades que podamos atender y resolverlas. Ahorita ya hemos entregado mobiliario a algunos jardines de niños, vengo de la secundaria número 75 y bueno ahorita en la general número 2 vamos a estar también entregando mobiliario que estaban solicitando desde hace tiempo. No obstante, frente a la baja aportación por parte del gobierno federal, cabe señalar que el año pasado la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís presupuestó cerca de 20 mil millones de pesos al rubro de educación, lo que se puede traducir en el 41.57% de todo el presupuesto del Estado. Dicho de otra forma, de cada 10 pesos, cuatro de ellos se destinaron al sector escolar. La pregunta es, ¿dónde están las mejoras a las más de 800 escuelas de la región lagunera o dónde se aplicaron esos recursos? Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.